Lucas 22, versículo 42, dice así la palabra del Señor, en la versión nueva traducción viviente. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Yo creo que cuando nosotros escuchamos esta escritura, pues recordamos quién fue el que dijo esas palabras. Cuando nosotros escuchamos que el Señor está diciendo Padre, podemos recordar cuando el Señor estaba a punto de llevar a cabo la mejor y mayor muestra de amor que un ser humano puede tener. En la versión Reina Valera dice así, diciendo Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la versión que leíamos, nueva traducción viviente, decía esta copa de sufrimiento. Hay otra versión, la nueva versión internacional que dice, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Es la misma escritura con diferentes versiones. ¿Qué quiere decir una diferente versión? Es la misma Biblia, solamente que dependiendo del escritor, dependiendo del traductor, hace que la forma de transmitir el mensaje sea más entendible al ser humano, a la época en la que estamos viviendo, a la forma en la que nosotros hablamos. Podemos decir que los españoles hablan con el voice, estuvisteis. Nosotros, los catrachos, los hondureños, decimos vos, decimos fuiste, fuiste a tal lado. Y pues todos tenemos como diferente manera de hacernos entender. Como lo decía en la escritura, es la misma Biblia. A veces las personas dicen, no, pues esto se está tocando otro libro por ahí. No, es la misma Biblia, nada más que con diferente interpretación. Y aquí tenemos al mismo Señor que está en un tiempo de oración. Está hablando directamente con Dios y le dice, Padre, si quieres, si quieres. Pasa de mí este momento de dolor que se avecina. Pero dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces es difícil que nosotros digamos esa frase. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque como seres humanos, nosotros buscamos la felicidad siempre. Como seres humanos, nosotros no vamos a buscar por nuestra propia cuenta el dolor. Como seres humanos, nosotros en muchas ocasiones tratamos de evitar ciertas situaciones que nos van a ocasionar tristeza. Y en esta ocasión el Señor sabía lo que le esperaba. Él había venido a este mundo a cumplir con una misión. Y el Señor mismo, en su humanidad, como que nos hace a nosotros semejantes a Él. Y nos dice prácticamente, nos está mostrando que aún cuando somos criaturas de Él, como cuando fuimos creados por Él, también nos hizo con ese temor hacia lo incierto. Ese temor hacia aquello que en algún momento dado nos va a ocasionar tristeza, nos va a ocasionar dolor, nos va a ocasionar sufrimiento. Y Él en ese momento le dice al Señor, le dice, Señor, te pido que si es posible, quita de mí ese sufrimiento. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tu voluntad, Señor, no la mía. Tu voluntad, Señor, no como yo quiero. Cuando tú quieras, no cuando yo quiera. ¿Y qué es lo que pasa si Él en ese momento hubiera recibido una respuesta favorable a lo que Él estaba pidiendo? Él no quería pasar por ese sufrimiento. ¿Qué es lo que hubiera pasado si esa oración hubiera sido contestada de la forma en la que Él lo estaba pidiendo? No se hubiera llevado a cabo esa muestra de amor hacia la humanidad. No se hubiera llevado a cabo ese momento en donde Jesús vence a la muerte. No se hubiera llevado a cabo el momento en donde nosotros, los que nacimos después, estábamos siendo redimidos de nuestros pecados. Un evento trágico para alguien nos provoca a nosotros una felicidad y nos abre el paso hacia la vida eterna. El dolor, el sufrimiento que Él pidió evitar, el que Él pidió el no tener, que Él pidió el rodear. hizo que Él fuera el vencedor. Venció a la muerte con poder. Venció a la muerte a través de ese sacrificio. ¿Cuántas veces nosotros estamos ya pasando por situaciones difíciles? ¿Cuántas veces nosotros le clamamos al Señor, Señor, por favor, aleja de mí este sufrimiento? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en situaciones en donde sabemos lo que va a pasar porque ya hay rumores por ahí de lo que se avecina? Y de pronto decimos, por favor, Señor, evita por completo que esta persona venga aquí, que esta persona me haga daño, que de pronto me despiden del trabajo. Señor, por favor, evita eso. Pero el Señor tiene planes. El Señor tiene planes muy bien trazados. El Señor no es como nosotros, que de pronto decimos una cosa y mañana decimos otra. Que de pronto entramos con todo el ánimo del mundo a hacer algo y nos desanimamos y lo dejamos a medias. Entonces, el Señor tiene nuestros planes trazados. Y el Señor que ve el futuro, sabe el por qué nos está permitiendo pasar por diferentes situaciones. Toda situación difícil, cuando es conducida por el Señor, cuando estamos siendo dirigidos por el Señor, cuando estamos en las manos del Señor, cuando hemos decidido entregarle nuestra vida al Señor, podemos tener la plena seguridad de que nos va a conducir al momento de victoria, al momento en donde nosotros podamos decir, valió la pena. Y como es posible, Señor, que yo quería evitar esto y si yo lo hubiera evitado, no hubiera tenido esto. Que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Cuando tú quieras, no cuando yo quiera. De la forma en la que tú digas, no en la que a mí me gustaría. A veces, en nuestra vida, hemos tenido situaciones difíciles. Situaciones que en el momento no quisiéramos atravesar y que nos provocan esa inseguridad, ese temor, esa intranquilidad. Pero hemos visto cómo al final del camino, eso que nos ha ocurrido, ha traído bendición. Pero a veces volvemos a pasar por situaciones similares y vuelve nuevamente el temor a nosotros. Cuando ya tenemos testimonio, cuando ya hemos pasado por diferentes situaciones y quizás en ese momento nuevamente se nos olvida cómo el Señor nos dio la victoria en esos momentos. El Señor en una ocasión dijo, si ustedes no se vuelven como niños, no van a entrar al reino de los cielos. Y nosotros a veces cuando pensamos en un niño, pensamos en la inocencia de un niño, pensamos en la nobleza de un niño, en la alegría de un niño. Pero si nosotros vemos a un bebé, ese bebé se siente seguro en los brazos de mamá. Ese bebé no quiere desprenderse de los brazos de mamá. Ese bebé sabe que si llora, va a recibir el consuelo de parte de mamá. Ese bebé sabe que cuando él tenga hambre, mamá va a acudir y le va a dar de comer. Que cuando está en peligro, si él de una u otra forma se hace escuchar por mamá, mamá va a acudir inmediatamente a él. Es la confianza que un bebé tiene en mamá. Es la confianza que el Señor quiere que nosotros tengamos en él. Que confiemos plenamente en que si tenemos hambre, que si pasamos por el peligro, ahí va a estar mamá para protegernos. ¿Qué es lo que pasa cuando un bebé comienza a caminar? Viene mamá y lo pone en un lugar por ahí para que él comience a dar sus primeros pasos. Y de pronto el bebé no sabe qué hacer. Pero mamá del otro lado le extiende los brazos y le dice, ven, camina. El bebé no sabe caminar, el bebé nunca ha caminado. Pero sabe que mamá está ahí, que lo está llamando. El bebé viene y atraído por mamá, da su primer pasito. Hay alegría en la casa porque el bebé dio su primer pasito, pero el bebé se cae. Si nosotros como humanos, ya grandecitos, pasamos por situaciones en donde de pronto nos caemos. Y vamos a decir, pero ¿cómo es que mamá me está permitiendo que me caiga? ¿Cómo mi mamá sabía que yo estaba débil de mis piernitas y que yo no iba a poder porque yo todavía no me balanceo bien? ¿Cómo es posible que mi mamá me está llamando cuando ella me puede agarrar en brazos y llevarme? ¿Por qué me hace a mí pasar por esa inseguridad, por ese temor? ¿Por qué me hace caer? ¿Por qué deja que me caiga? Si ella me podría evitar este dolor, podría evitar que yo tuviera miedo al caminar, podría evitar que mis piernas se debilitaran al momento de querer dar el siguiente paso. Nosotros pensamos así. El bebé no piensa así. El bebé solamente piensa en que mamá le llamó. Posiblemente va a llorar, posiblemente, pero el bebecito lo que está queriendo hacer es hacer lo que mamá le está pidiendo que haga. Y él tiene la confianza en mamá. Y viene mamá y lo levanta de nuevo. Y el bebé tiene miedo. Tiene miedo porque piensa que se puede volver a caer. Pero mamá lo vuelve a llamar. Y el bebé nuevamente comienza a ir a los brazos de mamá. ¿Hacia los brazos de quién va nuestra vida? ¿Hacia los brazos de quién queremos nosotros llegar y sentir la protección? ¿Hacia los brazos de papá? ¿Hacia los brazos de nuestro Señor? Pero es necesario que aprendamos a caminar. Pero es necesario que aprendamos a vencer el miedo. Pero es necesario que aprendamos a confiar plenamente en aquel que nos está llamando. Si no nos volvemos como niños, si no nos volvemos como niños y confiamos plenamente en aquel que nos está diciendo, ven, acércate, no te rindas, sigue adelante. Es necesario que pases por el sufrimiento. ¿Por qué? Porque yo quiero darte la victoria. Es necesario que pases por diferentes situaciones porque es necesario que tu confianza en mí sea fortalecida. Porque es necesario que la paciencia sea llevada a un extremo en donde llegue un punto en donde no te preocupes por nada. Porque vas a saber que a su debido tiempo tú vas a llegar al otro lado del río. Tú vas a llegar a la meta final. Pero ¿qué pasa? No confiamos. No confiamos plenamente. Y por eso es que en muchas ocasiones nos quedamos en el camino. Por eso es que muchas veces nos encerramos en esa vida que no nos hace salir y compartir con los demás. En esa depresión, en ese estrés, en ese nivel en donde nosotros tenemos la inseguridad por completo de que vamos a salir adelante de la situación. Pero cuando confiamos plenamente en que estamos cumpliendo con una misión, cuando confiamos plenamente en que es Dios el que nos está permitiendo pasar por esa situación. Porque quiere darnos una alegría mucho mayor. Dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 17 Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. Son pequeñas en comparación con lo que vamos a recibir. Cuando nosotros entendemos y vemos que el premio es mucho mayor que la dificultad, vamos a ir con todo el ánimo del mundo para poder sobrellevar todas las dificultades y poder vencer todos los obstáculos y poder llegar hacia ese lugar en donde obtengamos esa victoria. En donde sintamos de que nuestro esfuerzo fue recompensado. En donde sintamos que valió la pena todo lo que tuvimos que pasar con tal de llegar a la meta final. ¿Y cuál es la meta final? Los brazos con el Señor. La alegría de sentirnos cobijados por nuestro Señor. ¿Cuál es nuestra meta final? Nuestra meta final es el cielo. Hacia ahí vamos. Y en este mundo vamos a tener aflicciones. En este mundo vamos a ir pasando por diferentes situaciones que nos van a provocar dolor. Y quizás algunas personas pueden decir, pero ¿por qué es Dios tan injusto que provoca el dolor? ¿Por qué es Dios tan injusto que permite el dolor? ¿Por qué es Dios tan injusto que permite el sufrimiento? Cuando nosotros estamos en la escuela, nosotros tenemos que pasar por diferentes situaciones, por diferentes pruebas para poder obtener el título que nosotros queremos obtener. Van a haber momentos de desvelo, van a haber momentos de desesperación, van a haber momentos en donde uno va a sentir que no puede, van a haber momentos en donde usted se va a tener que levantar muy de mañanita, muy temprano, quizás de madrugada, a seguir preparando el trabajo que le pidieron, a seguir estudiando. Va a tener que pasar noches de desvelo, posiblemente trabajando con sus compañeros, haciendo grupos de trabajo. Tanto esfuerzo y cuando nosotros sabemos de que nuestro objetivo es llegar hasta la meta final, cuando nuestro objetivo es llegar a obtener ese título que tanto deseamos, pues todo ese trayecto de esfuerzos, de lágrimas, de desvelo, pues lo vamos a llevar con toda tranquilidad. ¿Por qué? Porque sabemos de que son parte del proceso, porque son parte del estudio, porque son parte de lo que nosotros tenemos que hacer, de nuestra responsabilidad. Las cosas no se dan fácilmente. En nuestro trabajo, en muchas ocasiones, comenzamos desde abajo, pero con esfuerzo, con disciplina, poniendo todo en nuestra parte, quizás que esté trabajando horas extras, quizás esté a veces hasta sin pagas, sin pago, pero haciendo que nuestro jefe de pronto nos voltee a ver y diga, ella es una buena empleada. Ella no se queja tanto. Ella no se queja como la otra, que a cada rato está renegando porque le estoy dando ese trabajo, cuando posiblemente con un poquitito más de esfuerzo lo puede lograr. Y ve a María que se ha esforzado, pero ve a Rebeca que se queda a medias. Rebeca que se queja porque hay mucho trabajo en la empresa y quizás hay otros que no están trabajando como ella y entonces dice, no, pues si el otro no está trabajando, pues yo también, ¿por qué trabajo? Pero viene María y María dice, no, pues alguien tiene que sacar ese trabajo, tengo que sacar el trabajo de Rebeca y sacar el trabajo del otro que tampoco está haciendo nada, pero el trabajo se tiene que hacer. Entonces, viene el jefe y ve el esfuerzo que está haciendo María y el desinterés, el desánimo que ha provocado en Rebeca, quizás que los otros que también iban únicamente pensando que el trabajo era tan facilito y entonces Rebeca también se desanimó, pero María no. María siguió adelante trabajando aún con desvelo, aún con dificultades, aún cuando se tenía que llevar quizás el trabajo a casa, pero iba haciendo el trabajo quizás hasta del otro. Todo requiere esfuerzo, todo requiere, a veces hay que, el cuerpo físico se cansa, a veces el cuerpo físico siente dolor por esas horas de trabajo, pero hay una recompensa al final del camino, hay una recompensa a ese trabajo, a ese esfuerzo. Quizás van a haber personas que te van a querer desanimar, quizás van a haber personas que van a decir, no, son muchos problemas, son muchas dificultades, mucho trabajo, ¿para qué sigues en eso? En nuestra vida también tenemos situaciones difíciles, situaciones que hay que enfrentar, problemas que nos vienen sin ni siquiera buscar, situaciones que nosotros quisiéramos por todos los medios evitar, pero así nos creó el Señor, nos creó con sentimientos, no nos creó inmunes al dolor, Él nos hizo con la capacidad de disfrutar la alegría y con la capacidad también de llorar por los momentos difíciles, pero cuando nosotros comprendemos que los momentos difíciles nos están adiestrando y nos están provocando que vayamos disfrutando de la alegría de esos momentos difíciles cuando ya se superan, vamos a poder ir acumulando satisfacciones, satisfacciones que muchas veces nosotros no disfrutamos porque nos pasamos lamentando por nuestra mala suerte, nuestra mala suerte, digo porque, porque ese es el término que usa el mundo, para mí no, para mí no hay suerte, para mí no hay casualidades, para mí está la mano de Dios moviendo todo lo que se refiere a nuestra vida, todo el mundo se mueve por la mano del Señor, aquel sufrimiento que nosotros pensamos que nos va a causar más tristeza que beneficio, el Señor lo está permitiendo por algo, no es que el Señor quiera que nosotros pasemos llorando todo el tiempo, el Señor nos quiere recompensar por el esfuerzo, por la valentía que nosotros podamos mostrar ante la situación difícil, pero a veces nos acobardamos, pero a veces no queremos seguir, pero a veces nos sentimos con la desconfianza y el Señor no quiere que nosotros tengamos desconfianza, el Señor quiere que depositemos todas nuestras ansiedades sobre Él, el Señor quiere que nos depositemos por completo en Él, el Señor quiere que nosotros salgamos adelante con su ayuda, porque con nuestra propia ayuda, con nuestro propio conocimiento, con nuestra propia fuerza, no podremos salir adelante, pero Él es el que nos fortalece, Él es el que nos ayuda y cuando nosotros clamamos en ese momento de dificultad, Él viene en nuestro auxilio, así como ese bebé cuando de pronto llora, ahí va mamá a consolarlo, ahí va mamá a levantarlo nuevamente, pero tenemos que buscar y clamar hacia aquel que nos puede ayudar, a veces buscamos la ayuda en aquellas personas que no nos van a ayudar, a veces buscamos la ayuda en las personas menos incorrectas, menos correctas. Y es el Señor el que nos está diciendo clama a mí, yo te responderé. ¿A quién le clamamos? A Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que viene en nuestro auxilio. Porque es de Él donde nosotros podemos recibir la fuerza, la confianza, la tranquilidad para poder seguir adelante siempre. El Señor dice a través de su palabra que sin fe es imposible agradarlo. Sin fe es imposible agradarlo. Y uno podría decir ¿cómo es posible Señor que digas que que cuando yo estoy falta de fe no te agrado? Si usted está casada y de pronto su esposo no confía en usted no confía en usted. Si cuando llega su esposo de trabajar viene y le agarra su teléfono para revisarlo y ver con quién estuvo hablando o de pronto pues no le ve el teléfono pero agarra su bill de teléfono y empieza a ver con cuál es con quién se estuvo comunicando o de pronto se mete a su Facebook y ve con quién se comunicó es la falta de confianza. ¿Y qué pasa cuando alguien no tiene confianza en uno? ¿Será que uno se siente bien? ¿Será que uno puede vivir tranquilamente con alguien así? Si en mi caso pasara algo así yo diría ¿qué haces conmigo? Si no confías en mí ¿qué haces conmigo? Si no tienes la plena confianza en que yo te estoy siendo fiel ¿qué haces conmigo? Mejor vete y encuentra a alguien con la que te sientas tranquilo porque ni yo me siento tranquila ni tú te sientes tranquilo. ¿Y qué dice el Señor? Si no confías en mí ¿qué haces conmigo? Si no confías en mí la verdad que yo no puedo estar tranquilo si tú no confías en mí. Si no confías en que yo te voy a sacar de esa situación entonces ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo dices que eres hija mía si sabes de que la mamá cuando el hijo está plenamente confiando en que la mamá le va a ayudar entonces la mamá va a ir siempre en su socorro en su auxilio? Entonces ¿cómo es posible de que tú no confías en que si tú estás por alguna situación difícil yo voy a estar ahí pendiente para cuidarte para protegerte para sacarte al otro lado del camino? Eso es lo que quiere el Señor de nosotros que confiemos plenamente en Él que si estamos por una situación en donde de pronto dice este no pues parece que escuché los rumores por ahí que me van a despedir del trabajo y empezamos a llorar y empezamos a sufrir y desde antes empezamos a decir Señor por favor que no pase esto Señor por favor que no me vayan a despedir del trabajo como voy a hacer yo después con que voy a mantener a mi familia Señor me están diciendo que por ahí hay alguien que viene a suplirme Señor y este Señor si tú quieres que pase de mí esta copa por favor Señor si tú quieres que no me despidan pero Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya porque aunque yo sé que voy a pasar por esa situación difícil porque aunque yo sé que voy a que voy a de pronto sentirme que cómo voy a pagar todos los biles que tengo todas las responsabilidades económicas que yo tengo si yo me quedo sin trabajo Señor yo sé que definitivamente yo puedo pensar en mi humanidad que no voy a poder pagar esto y esto y esto pero Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya porque yo sé que tu voluntad es perfecta y es buena y es agradable para mí y si tú lo estás permitiendo es con un objetivo y yo sé que si tú estás permitiendo que yo pase por esa situación difícil Señor que se haga tu voluntad y no la mía Señor porque yo sé que si que si tú estás permitiendo que yo me quede sin trabajo tú vas a seguir proveyendo tú vas a seguir dándome para lo que yo tenga que pagar y si en algún momento yo siento que ya no puedo más yo sé que tú vas a mandar algo o tú me vas a estar fortaleciendo en cierta área porque tú quieres que yo deposite mi confianza en ti porque tú quieres que yo deposite mis ansiedades sobre ti porque tú quieres que yo deposite toda mi fe en ti y quizás aquella persona que se quedó sin trabajo de pronto se queda en casa y dice ¿y ahora qué hago? posiblemente el Señor te tenga uno mucho mejor posiblemente el Señor te va a abrir la puerta a algo que quizás tú pensabas que ya nunca más ibas a tener o quizás el Señor quiere que descanses un tiempo que te metas con Él que disfrutes el tiempo con Él que disfrutes a tu familia que hagas algo que quizás tú no habías hecho por falta de tiempo quizás estás a punto de ir a que te entreguen los resultados médicos porque tenías un malestarcito por ahí y fuiste y te hiciste unos análisis y y tienes el temor tienes la duda de que esos exámenes salgan favorables para ti y tienes temor a que te den una mala noticia es normal claro que es normal que le dijo el Señor en ese momento antes de ser entregado para cumplir con ese sacrificio por la humanidad que es lo que le dijo al Padre Señor si es posible pasa de mí esta copa en qué momento nosotros decimos Señor si es posible por favor no permitas que pase eso por favor en este momento Señor no permitas que que mi hijo esté en esa situación difícil no permitas que vayan a despedir a mi hijo Señor no permitas que mi hijo caiga enfermo Señor no permitas que mi hijo vaya a estar en una en una dificultad en la que yo no pueda ir en su auxilio Señor por favor no permitas Señor es normal es normal que nosotros queramos evitar esa situación es normal y es normal ¿por qué? posiblemente algunas personas dirán no hermana ¿cómo va a ser posible que yo voy a que yo voy a tener el miedo ¿cómo es posible si yo voy a enfrentar todas las cosas con valentía? aquí el mismo Señor nos está mostrando aquí el mismo Señor nos está diciendo este si yo te estoy dando un ejemplo de vida el Señor vino a esta tierra y nos mostró que se puede vivir sirviendo a los demás nos mostró que se puede vivir amando a los demás nos mostró que se puede vivir contagiando a los demás contagiando de cosas buenas a los demás invitándoles a buscar el alimento espiritual pero también nos mostró su humanidad ¿qué pasó con el Señor? en algún momento lloró se conmovió del dolor de los demás ¿qué pasó con el Señor en ese momento? dijo Señor si es posible que yo no pase por ese sufrimiento yo en lo personal yo reconozco que yo le tengo miedo a sufrir reconozco que soy cobarde y quizás algunas personas digan no hermana ¿cómo es posible que usted esté declarando que usted esté diciendo que es cobarde? cuando yo reconozco mis debilidades cuando yo reconozco que soy débil cuando yo reconozco que no puedo es cuando le doy el lugar a Dios es cuando le digo Señor no con mi fuerza sino con las tuyas porque con mi fuerza yo no sigo adelante porque con mi fuerza yo no voy a poder superar esta prueba porque con mi fuerza Señor yo no voy a poder hacer absolutamente nada porque Dayanara es cobarde porque Dayanara no se puede enfrentar a los problemas porque Dayanara si tiene un problema en el hogar Dayanara se viene abajo porque Dayanara si tiene problemas con los hijos Dayanara se viene abajo pero no con mi fuerza Señor sino con las tuyas cuando yo reconozco que no puedo le estoy dando lugar a Dios le estoy dejando a Él el control le estoy diciendo Señor yo reconozco que en mi humanidad no podré salir adelante pero con tu poder pero con tu poder Señor agarrada de tus promesas agarrada Señor de lo que tú tienes preparado para mí poniendo la mira Señor en ese blanco perfecto Señor yo sé que con tu ayuda yo saldré adelante porque yo quiero hacerlo bueno pero no puedo pero con tu ayuda lo puedo hacer cuando reconocemos que nosotros solas no podemos que nosotras solas no podremos salir adelante cuando reconocemos que somos débiles es cuando le damos lugar a la perfección de Dios cuando le damos lugar a que Él se manifieste en nosotros ¿y qué es lo que quiere el Señor? ¿qué es lo que decía el Señor en segunda de Corintios? nos decía Pablo a través de de esa carta a los Corintios dice pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo ¿quién lo decía? Pablo lo decía ¿quién era Pablo? una persona que estaba pasando por uno de los mayores sufrimientos que cualquier ser humano posiblemente en su humanidad no soportaría pero Él dice pues nuestras dificultades actuales son pequeñas ¿cómo Pablo puedes decir que tus dificultades son pequeñas? si estás en la cárcel si has sido azotado si has sido puesto en una situación tan difícil que has tenido que solicitar la ayuda de los hermanos para que quizás puedan enviarte un poquito una ofrendita está por ahí y Pablo dice nuestras dificultades son pequeñitas y a veces nosotros vemos nuestras dificultades tan grandes a veces vemos nuestras situaciones tan 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 difíciles a veces vemos que que no podremos que no podemos y en ocasiones nosotros estamos ahí este haciendo de algo tan pequeño algo tan tan grande porque no estamos confiando plenamente en el Señor porque no estamos confiando en que el Señor nos va a sacar adelante y decía Pablo nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo quizás tú puedas decir hermana yo tengo ya varios meses con esa situación difícil yo tengo varios años ya soportando la situación este que no soporto con mi esposo yo estoy en una situación con mis hijos que la verdad hermana yo siento que ya no puedo más decía Pablo nuestras dificultades no durarán mucho tiempo y por qué no durarán mucho tiempo porque nuestra vida en la tierra es corta en comparación a lo que nos espera en el cielo allá no va a haber un límite de años allá vamos a vivir por la eternidad y dice Pablo sin embargo producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades mucho más peso que las dificultades nosotros podemos decir ok yo voy a pesar esta computadora y esta computadora el peso que tiene no se compara con el peso de este teléfono y dice dice Pablo el teléfono puede ser tu dificultad la alegría la alegría que vas a recibir es el peso de tu computadora entonces si yo sé que este peso es tan poquito yo voy a luchar para obtener la felicidad que yo quiero la felicidad el gozo que vamos a obtener es mucho más grande que la dificultad que estemos pasando ahorita pero es necesario que aprendamos a confiar plenamente en el Señor pero es necesario que le digamos Señor no mi voluntad sino la tuya Señor no como yo quiera sino como tú quieras que se haga lo que tú desees Señor no lo que yo quiera porque a veces nosotros no sabemos pedir como conviene porque nosotros en ocasiones nos vamos únicamente guiando por lo que estamos sintiendo en este momento pero Dios que ve el futuro Dios que ve el objetivo los planes que tiene para nosotros podemos confiar plenamente en que esos objetivos se van a cumplir esa mamá que está permitiendo que ese bebé caiga cuando da su primer pasito ¿qué es lo que está queriendo? que él aprenda a caminar que él aprenda a valerse por él mismo que él aprenda a ir de un lugar para otro sabiendo de que durante todo ese tiempo quizás cayó y volvió a levantarse cayó y volvió a levantarse pero sus piernitas se fueron fortaleciendo ¿qué es lo que quiere la mamá? que ese bebé se fortalezca ¿qué es lo que quiere el Señor? que nos fortalezcamos ¿para qué? el Señor sabe por qué el Señor tiene sus propósitos bien trazados posiblemente la dificultad que esto está pasando en este momento sirva de testimonio para alguien más sirva para animar a alguien más sirva para poder mostrarle a otros que sí se puede que sí se puede cuando nosotros aprendemos a depender de Dios cuando nosotros le decimos al Señor no como yo quiera Señor sino como tú quieres que se haga tu voluntad y no la mía Señor si estás pasando por alguna situación difícil hermana si durante algún tiempo tú has sentido que la carga está siendo muy pesada quizás tú en este momento no estás pasando por alguna situación difícil pero estás ya como que ya se te dijo de que de que puede ser de que vayas a enfrentar algo que no esperas quizás alguna algún problema este por ahí que que quizás tú quisieras evitar dile al Señor que se haga tu voluntad y no la mía Señor aunque siente el temor aunque sienta dolor aunque eso me vaya a provocar tristeza Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya porque yo sé Señor que si yo dejo que seas tú el que domine mi vida el que la dirija por completo yo sé que tú vas a ir moviendo todo conforme a lo que es más conveniente para mí y cuando termine ese proceso te darás cuenta que valió la pena cuando termine ese proceso podrás decirle Señor gracias gracias por haberme permitido pasar por ese tiempo de dificultad gracias por haberme permitido pasar por el sufrimiento porque ahora la costrita se hizo más fuerte ahora el caparazón está mucho más durito Señor porque ahora se fortalecieron mis piernitas y ahora puedo caminar con mucha más confianza sabiendo que tú sigues estando ahí vamos a orar amado Señor queremos darte gracias Padre por la oportunidad que nos das gracias por darnos la valentía Señor de poderte decir tu voluntad y no la mía Señor como tú quieras sino como yo quiera a tu manera no a la mía a veces es difícil expresar esas palabras Señor porque no quisiéramos pasar por el dolor porque no quisiéramos pasar por ese momento de inseguridad porque queremos estar felices siempre Señor pero sabemos Padre que si no pasamos por las dificultades no podemos disfrutar la victoria que si no pasamos por esos tragos amargos no podremos disfrutar lo dulce de la vida se disfruta más aquello que ha costado Señor que aquello que ha venido fácilmente a nuestra vida y te damos gracias Señor gracias porque nos enseñas a confiar en ti queremos depositar todas nuestras ansiedades en ti Señor queremos tener la confianza de ese niño de ese bebé Señor que comienza a caminar queremos tener siempre Señor esa misma confianza de saber que aunque me caiga Señor me vas a levantar que es parte del proceso Señor que es parte de la vida misma Señor aunque nos veas tambalear Señor aunque veas que nuestras piernitas se debilitan Señor danos la capacidad de seguir caminando de seguir adelante Señor de volvernos a levantar de seguir dando el siguiente paso Señor aunque de pronto al dar dos volvamos a caer Señor espero que tengamos la plena confianza en que vamos caminando y que ahora no solamente fue un pasito ni dos Señor ahora fueron tres y más adelante también podremos correr gracias Señor gracias por estar ahí para nosotros gracias Señor por por cumplir con tu voluntad en nuestra vida perdón Señor que cada una de las personas que están en sus casas que estuvieron pendientes de esta programación que hayan recibido esa fortaleza de parte tuya Señor que sientan Señor que ese proceso que están pasando les va a fortalecer mucho más que el sufrimiento es corto Señor que la prueba no durará para siempre pero que es necesario superarla que es necesario seguir adelante que es necesario señores no rendirse para poder disfrutar de ese gozo que va a ser de mucho más peso que la dificultad que puedan estar atravesando en ese momento gracias Señor ponemos en tus manos bendito Dios cada una de las necesidades ponemos en tus manos todo aquello que nos agobia Señor ponemos en tus manos todo aquello que nos da miedo que nos deprime que nos quita el sueño Señor ponemos en tus manos todas nuestras ansiedades Padre para que seas tú el que tome el control para que seas tú el que nos des la tranquilidad la calma la paciencia de esperar en ti Señor buscando primeramente el llenarnos por completo de tu presencia Padre sabiendo que si nosotros te buscamos a ti tú te encargarás de todo lo demás en el nombre de Jesús Señor permítenos decir siempre que se haga tu voluntad y no la mía Señor en cada paso que demos en cada decisión que tomemos que estemos confiando plenamente en que cada cosa que tú permitas que venga nuestra vida siempre siempre va a ser de bendición si nosotros sabemos esperar en ti en el nombre de usted damos gracias Señor en el nombre de Jesús lo pedimos y desde ya te damos gracias porque sabemos que lo recibiremos amén Señor amén